Ya sé que sabes que me gusta muy bien A mí eso no me asusta Sabes que te quiero Que es amor sincero Y ya sé, no sé disimularlo Si tú te muerdes esos labios Sabes que me muero Por robarte un beso El cielo se parece al mar El universo conspirando Y todo para que tú y yo podamos encontrarnos Qué suerte, qué suerte conocerte Poderte en este enfrente Decirte lo que siente Mi tonto corazón Qué suerte, qué suerte conocerte Poderte en este enfrente Decirte lo que siente Mi tonto corazón Y yo sé que todo lleva tiempo Pero me encanta este momento Y poco a poco descubrir Todo lo que veo en ti El cielo se parece al mar El universo conspirando Y todo para que tú y yo Y todo para que tú y yo podamos encontrarnos Qué suerte, qué suerte Qué suerte, qué suerte conocerte Por verte en este enfrente Decirte lo que siente Mi tonto corazón Mi tonto corazón Qué suerte, qué suerte conocerte Poder tenerte enfrente Decirte lo que siente Mi tonto corazón